La Corporación Dominicana de Alproducto de Alcantarillado de Santo Domingo asegura que restablecerá el servicio de agua potable este martes en las zonas afectadas por el cambio de válvulas en el centro de la ciudad. Mientras que en algunos de los 40 barrios que se beneficiarán con la mejoría del suministro, hay una escasez en los últimos días. Y hasta ahora hemos tenido quejas de falta de agua por la planificación que la CAS llevó de hacer los levantamientos el viernes hasta el sábado, hasta las 9 de la noche, o sea que tuvieron viernes y sábado su día normal y como sabemos todo esto son sectores de clase media alta, donde hay cisterna, donde tienen campo de pozos y ya para mañana martes su agua con normalidad la van a tener. Aquí mismo teníamos 5 días que no teníamos agua, pero ya llegó, o sea desde ayer en adelante está llegando un poco de agua, no mucho, pero por lo menos tenemos para cubrir. Tiene como una semana que se está yendo el agua, pero el servicio era bueno antes. Se está yendo mucho el agua por aquí. ¿Y en estos días a propósito de las reparaciones que están haciendo allá arriba en la casa? Sí, ahora que se está yendo más el agua. ¿Esta mañana se está? Sí, como ahora, como a las 11, como a las 10 y pico. Creo que se fue. La instalación de las válvulas en la avenida 27 de febrero con las intersecciones John F. Kennedy y Lincoln corresponde al proyecto que ejecuta la CAS con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.